Hoy es nuestro primer día en México y les voy a grabar todo lo que hacemos, lo que comemos y a día de hoy. ¡Los que nos ligamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Carla y mi primo se quedaron grabando TikToks y nosotros decidimos que nos vamos a ir caminando a la plaza. ¿Qué taxi ni qué nada? Para que lleguemos con más hambre. Emiliano ya se está durmiendo. ¡Uy, mi amor! Está muy relajado. ¡Uy, sí! Mejor agarramos un taxi ya, ya me cansé. ¡No, machos! Ya casi llegamos. ¿Ya qué? No nos falta la machida. Está el camión y la... ¿Sí, Eva? ¿Qué es que te antoja comer? ¿Tacos? ¿Tostadas? ¿Menudo? Lo que quieras. ¡Tacos! ¡Tacos, tacos, tacos! A ver, Carla, te dije, ¿nos vamos en troca o caminando? ¿Y qué nos dijiste? Que exploraras el pueblo. Ajá, que explorara el pueblo, nos vinimos caminando. ¿Y tú en qué llegaste? En troca. ¿No te da vergüenza? ¿Y tú? ¿A ti también? ¿Por mentiros? Es culpa de él, porque me dijo, ¡ay, no! Mejor vámonos en troca y déjala. Y la mamá luchona acá con el cigote. Pero el cigote sudándole. ¡Ya ni puede hablar del coraje! Pobrecita, tócate una. ¡Cómprame una coca! ¡No, no, no, no! Oye, ¿ya casi acaban de comer para que me pidieran la bendita? No, no, voy a pedir otros cuatro, voy a pedir otros cuatro. No, yo también, yo apenas en mi primera ronda. Sí, ahorita, mira, ya tú tranquila, ahorita come. Ahorita también está ahí. Emiliano va a comer huevito con frijolitos de la olla. Emiliano ya durmió, ya comió huevo y ahora le toca comerse un pepinito. ¿Verdad qué chinchulo? Él está feliz de la vida. Vamos a ir a comprar mandados porque somos las más luchonas. Carla nos volvió a dejar. Lorena, ¿qué piensas sobre eso? No nos dijo. Ajá, dijo, vayan por el mandado, yo la recojo ahorita. La verdad que este viaje con Carla está siendo tan divertido, la amo. Y aquí está todo el lonche, ya nos vamos para la casa a cocinar. Retiro lo dicho, Carla, ¿sí nos recogió? Sí, pues es que trago dos teléfonos y me habla el otro. Pues es que también, excusas, excusas. Como Emiliano ya le di de cenar, le di su brócoli, su sopita, dije, ¿sabes qué? Me toca a mí y desde que llegué lo que más me antoja son unas papitas con orejas, con cueritos, con salsita, con limón. Vamos por unas papitas para cenar. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Cuando en la vida yo iba a llegar a la tiendita de al lado, en la noche, caminando con mi bendición, ay, bien cansada porque ni siquiera puedo subirlo a su vida, pero soñaba tanto mi México. Sí alcancé y miren esta delicia. No, 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 la neta, ya les voy a decir me hago la boca. Esta nueva versión de México es un poquito diferente para mí, porque antes venía nomás a charla loquera. Ahora, ahorita ya vengo con la bendición, vengo también sin mi familia, o sea, ni mi mamá, ni mi papá, sola con Carla. Extraño mucho al hombrecito, extraño mi casa. Estoy más melancólica de lo que cuando me iba a venir. Venía bien feliz, ahorita ya soy melancólica, pero el simple hecho de que yo estoy sentada aquí afuera de la casa de mis papás, en el balcón, con Emiliano, viendo los carros pasar, comiendo papitas, me hace muy feliz y son recuerdos que siempre voy a tener para mí, me encanta México.